El doctor Londoño en su año y medio de gerencia lo que ha hecho es trabajar unidamente con los empleados de la beneficencia, con los distribuidores y con los loteros en búsqueda de un gana-gana para todos y un gana-gana para los apostadores de la lotería del Valle en aras de mejorar los ingresos para la salud de los Vallecaucanos. Igualmente ha abierto fronteras que en el inmediato pasado no están abiertas como es el departamento de Santander, el año anterior la Costa Atlántica y en este momento departamentos como el Tolima de Huila se han entrado a reforzar para que la lotería del Valle y la beneficencia del Valle vuelvan a recuperar el prestigio que siempre ha tenido y que en algún momento se puso en duda. ¡Gracias!